porque yo se las chupo. No lo otro, ¿eh? No estés pensando en lo otro. Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes. Me inyectan energía. A lo mejor, cada vez que vengan, pierden cinco minutos de vida porque yo se las chupo. Abrebo de su energía. La energía. Abrebo de su energía. Bebo energía. Bebo de su energía. No lo otro, ¿eh? No estés pensando en lo otro porque son mal pensados. Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes. Me inyectan energía.